Música Música ¡Ya te puedes ir, ya te puedes ir, ya te puedes ir! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Acá hay que conseguir todo completo del material de una vez No hay que conseguir todo ¡Suscríbete! 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 ¿Una? ¡No! ¡Sí! Sí, la sacaste volando Vean, necesito observar más justamente la ruta Vean Me quedo en el espacio Vete, 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 vete No lo puedo No, 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 no No, no, no ¿Y qué ha dicho? Ah, buena, buena Ha sido muy buena, ha sido muy buena Ha sido muy buena, ha sido muy buena Aún no lo dejó un tiro Están hasta abajo Están hasta arriba No, no, no Esta es la blanca La tiré la 3 26 Aún no nos tiramos nosotros contra ellos Sí Acá tengo 2 Acá tengo 2 Está curando, está curando 26 sin escudo Un saludo Y a la 3 La 3 Está Y a la 3 a la 3 No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No hay nada que estará en el lado de mí ¡No hay nada! Tira uno, tira uno Están abajo de nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!